Esta iniciativa nace a raíz de que nos estábamos quedando desabastecidos de las máscaras, entonces nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer para comprar más máscaras, ya que en el mercado ya no hay. Entonces inmediatamente me puse en comunicación con el señor ministro de la Defensa, le pedí el apoyo de la industria militar y es así como desde el día de ayer los jóvenes se están capacitando en la elaboración de estas mascarillas que tienen doble forro, un forro especial como un filtro para evitar que la saliva y el virus pueda salir. Precisamente en las manos de ellos están elaborando hoy estas mascarillas, recordemos que estas vidas, estas mascarillas van a salvar vidas. Muchas veces o en el pasado ellos se cometieron errores, así como cualquiera de nosotros, pero todos nos merecemos una segunda oportunidad y esta es una muestra de una segunda oportunidad y que van a salvar vidas a muchos guatemaltecos a través de la utilización de esta mascarilla. Sinceramente, por el caso de lo que se tiene hoy en día, entonces tipo que ya están escasas y la gente está aprovechando de los precios, entonces nos dijeron, les parece la idea, como nosotros a las autoridades lo que les pedimos son talleres de cómo nosotros podemos acercarnos a la sociedad. Entonces lo que nosotros queremos venir es mostrar que si se puede a los talleres que nos ofrecen aquí, como lo que estamos haciendo ahorita, entonces nosotros con eso estamos como que queremos demostrar, se puede decir nuestra voluntad y las ganas. Como nos decían ellos, que son herramientas para ustedes, sinceramente sí, pues aquí nos hemos grabado varias cosas de cirugrafía, de cocina, de partilleros, de panaderos y de diferentes, más que todo diferentes trabajos se puede decir y son cosas que a nosotros sí nos ayuda bastante, pues y ya nosotros salimos con nuevas armas allá afuera para venir, poder sobresalir, poner, aunque sea en nuestro negocio, ya sea ahí. Esta capacitación incluye prepararlos a ellos desde cero, la preparación de máquinas, ahorita ustedes los podemos observar, están haciendo unos ejercicios de lo que es confección para tener ellos el control del equipo y luego cuando ellos ya entran en la dinámica de la producción, pues el objetivo de la Secretaría de Bienestar Social es fabricar o confeccionar 5 mil máscaras o mascarillas en un periodo de dos semanas. La industria militar está produciendo aproximadamente 1.000, 1.200 mascarillas diarias, siendo una entidad militar primero vamos a surtir al personal militar, estas ya vendrían a surtir a los demás ministerios si es que ese va a ser el destino que se tenga.